It's Becky No me ves que estoy desesperada sola Sigo colgada a tus pies Viendo mi mundo al revés Y esperando un beso pasaban las horas Estúpida cuando pensé Que llamarías después Y una vez más Juro nunca más Vuelves a besar Ya no volveré a caer Doy un paso atrás Y es real Tienes que saber Ya no te voy a amar Yo no quería ver lo poco que me dabas Estaba ciega con tu venda me atrapas Y ahora que te veo, baby, you know Sé que perdí el tiempo de mi reloj Esperando una razón Oh, no, no, sabes Que eso me pesa Y cuánto te esperé Y cuánto te busqué Pero es la última vez No, no me ves que estoy desesperada sola Yo sigo colgada a tus pies Viendo mi mundo al revés Y esperando un beso pasaban las horas Estúpida cuando pensé Que llamarías después Y una vez más Juro nunca más Vuelves a besar Ya no volveré a caer Doy un paso atrás Y es real Tienes que saber Ya no te voy a amar No te voy a amar No me ves que estoy desesperada sola Yo sigo colgada a tus pies Viendo mi mundo al revés Y esperando un beso pasaban las horas Qué estúpida cuando pensé Que llamarías después No me ves que estoy desesperada sola Yo sigo colgada a tus pies Viendo mi mundo al revés Y esperando un beso pasaban las horas Qué estúpida cuando pensé Que llamarías después Y una vez más Juro nunca más Vuelves a besar Ya no volveré a caer Doy un paso atrás Y es real Tienes que saber Ya no te voy a amar No me ves que estoy desesperada sola No me ves que estoy desesperada sola No me ves que estoy desesperada sola Gracias.